Dos oroquitas, enamoradas, pasan sus noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Ay, oroquitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Tienen milagros, tienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro Dos oroquitas, desorientadas, en sus capullos, bien abrigadas, con sueños nuevos Ya solo falta, hacer lo necesario, en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ay, oroquitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Tienen milagros, ya son crisálidas, hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Amén